La verdad que ya tenemos todo listo para todo lo que es el armado del arbolito, todo lo que es decoración de la casa. Súper contentos por la recepción que ya vamos teniendo, porque hay mucha gente que ya está comprando. Así que todo lo que busquen, ya sea gran surtido en luces y en todo lo que es mercadería para armar el árbol o decorar la casa, tenemos todo, todo, todo. Y lo nuevo, lo que va saliendo. Bien. ¿Podemos ir viendo algunas cosas, Vivi? Sí, sí. Nosotros, lo que se vende mucho es todo lo que son adornos individuales así o en grupo. Esto, por ejemplo, son varios Papá Noel juntos, ¿ven? Acá hay muchas campanitas. Se usa mucho que la gente regala, así que se trae esto. Tenemos para varios regalos. Después tenemos, por ejemplo, algo que es muy significativo, piñas de este estilo. Todo lo que es, lo sé de bolitas, manzanitas, todo de varios tamaños diferentes, distintos colores. Y algo que se vende muchísimo, que es toda esta línea así en tiras de adornos, ¿ven? Yo muestro en general, hay de todos los colores. Pero acá, por ejemplo, en el verde y en el lila tenemos tamborcitos, esferas, regalitos. Y estos son esferas de distintos tonos, ¿ven? Bueno, la mayoría de la gente que se compra un arbolito o que quiere cambiar, se lleva todo esto y le coloca. Así que, o tiene para regalar o para compartir en familia, se vende mucho. Y otra cosa que se usa mucho, que a la gente le encanta, son las mariposas o las florcitas así, para dar detalles, ¿ven? Fíjense, Papá Noel, moñitos, de todo, de todo, tamborcitos, adornos en general para puertas. Después tenemos todo lo que son las líneas de, miren qué hermoso, las coronas. Mucha gente utiliza para hacer la corona de adviento también estas coronas. A la mañana nosotros estamos de 8 a 12 siempre. Y por la tarde a partir de hoy hacemos un cambio de horario, de 4 y media a 8 y media. Bien. Siempre los días que hay mucho movimiento se hace un poquito más extendido el horario por la noche. Claro. Igual que tenemos la línea de WhatsApp, el teléfono fijo, si alguien necesita algo en especial nos avisa, si hacemos envíos sin cargo también. Claro. También se van a que Hernando vive un poco a esta nueva normalidad donde hay gente que tal vez, bueno, no se anima o no quiere venir por las dudas y bueno, también ustedes hacen el envío a domicilio. Se hacen muchísimos envíos por día, tenemos programados los envíos por la mañana o por la tarde, depende de lo que el cliente necesita. Así que sin ningún problema pueden llamar al 421-629 y nosotros por ahí pedimos, si la persona tiene WhatsApp, mandamos fotos. Y de esa forma concretamos la venta, inclusive hasta con las tarjetas, se va, se pide la tarjeta, se pasa el cupón y se la volvemos a entregar con mucha confianza, como ya saben. Y la verdad que buscamos para que la gente siempre pueda tener, digamos, la mercadería en su casa. Hay gente, la gente en general mayor no está saliendo tanto y pide mucho, desde un ventilador, un sillón o hasta un adorno de Navidad. Ya saben que cualquier de la mercadería que nosotros tenemos la pueden pedir por, porque los envíos son sin costo de cualquier monto. Bueno, y nos despedimos contándole que también tenemos todo, 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 ya sea envasar, surtido para que armen su mesa, ya sea todo lo que es manteles navideños, repasadores navideños, todo. Y obviamente lo que es lo más importante para la Navidad, que son todos los juguetes que ya llegaron preciosos. Así que vamos también a tener una pequeña nota de todo lo que es juguetes. Y bueno, espero que pasen un hermoso día armando el arbolito en familia y que lo disfruten. Y nos vemos pronto, si Dios quiere.